El apoyo y el cariño que me han brindado y de repente uno se siente muy solo, sobre todo El hijo de la felicidad, el agradecimiento, el hijo de Dios y novio puedo hacer lo que quiera ¡Y este recibimiento! ¿Cómo sería la celebración de tu cumpleaños perfecta? ¿Con tu familia, con tus amigos, haciendo un viaje? ¿Comprándote todos los regalos que tanto has querido? Hace un año Belinda celebró su cumpleaños Mejor que la reina Isabel, hubo viaje Joyas y un sinfín de regalos Porque Belinda estaba de la mano con Cristian Odal Pero después de que la pareja terminó su relación el pasado 14 de febrero La cantante y actriz en esta ocasión festejó su cumpleaños número 33 trabajando Por lo que más o menos se arregló Y se fue al aeropuerto para cumplir con los compromisos que ya tenía agendados Con una empresa de jets privados Y es que si podemos recordar la celebración del año pasado que también tuvo temática de Disney Belinda llevaba a los personajes de esta famosa franquicia literalmente hasta en las uñas Pero en esta ocasión la celebración fue un poquito más austera Belinda llegó al aeropuerto un poquito fachosa Y le recibieron unos mariachis y un pastel Que supuestamente mandó su madre Aquí ya le estaban esperando los famosos personajes de Disney Para que le cantaran las mañanitas y Belinda pasara un bonito cumpleaños El año pasado Belinda y Cristiano Dal festejaron a lo grande en Animal Kingdom Ellos tenían accesos exclusivos Y ni siquiera tenían que hacer filas al parque Belinda documentó en redes sociales este viaje para promocionar los jets privados Y es que como Belinda tiene muchísimos amigos famosos Que normalmente utilizan este tipo de aviones Para viajar más rápido en los lugares de destino Muchas personas empezaron a señalar a Belinda De que ahora ya no solo es una cantante y actriz Sino que también es una aeromoza y edecán Pero como era de esperarse En este cumpleaños también hubo mucha polémica Y es que a la fecha aún se desconoce a ciencia cierta ¿Cuántos años está cumpliendo Belinda? Parece que la cantante, intérprete de Zapito Jura e hiperjura que cumple 30 años Pero a través de medios de comunicación Se filtraron unos documentos hace poco Donde pudimos ver que la cantante nacida en Madrid Nació en el 89 Por lo que estaría cumpliendo 33 años de edad La empresa Global Jet Set nombró a Belinda como su embajadora Pero fuentes cercanas aseguran que Belinda Fue quien pagó el pastel, los mariachis y hasta las botargas Para que mínimo en su cumpleaños se viera como que sí festejó Y que ella no solamente tenía que trabajar en este día tan especial Hace algunos meses Christian Odal la llenaba de regalos Belinda simplemente los presumía en redes sociales Pero en esta ocasión, incluso porque fue su cumpleaños Beli tuvo que trabajar Y es que recordemos que en varias ocasiones Se dijo que Belinda tenía algunos contratiempos económicos Y que esta había sido la razón principal Por la cual la cantante La había echado al ojo al intérprete De regional mexicano Christian Odal De hecho, a través de una conversación Que el propio Christian filtró Belinda le pedía dinero no solo para ella Sino también para sus padres Por lo que poco a poco estas versiones se han estado Confirmando Pero Belinda no ha dicho ni pío Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye